Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Anela Díaz y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy viernes 2 de septiembre, esta es parte de la información más importante hasta el momento. Jojo vuelve a sufrir los embates de las lluvias. Inician festividades del mes patrio. Conflicto en Putla no es producto del narco, asegura Gavino Cue. Errónea la resolución en caso Ruiz Herón. El municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, volvió a sufrir los embates de las lluvias, lo que coloca a varias colonias en condiciones de riesgo. Veamos la información. A consecuencia de las lluvias que se registraron en la entidad oaxaqueña, el caudal del río Atoyac inundó viviendas y rebasó su cauce en los límites del municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, en donde el presidente municipal José Julio Antonio Aquino realizó un recorrido por las colonias para verificar que las viviendas que se ubican cerca del caudal del río estuvieran deshabitadas. Alrededor de 20.000 habitantes podrían sufrir afectaciones a causa de las lluvias, pues se ubican en zonas consideradas de alto riesgo, situación que puede convertirlos en víctima de deslaves o desgajamientos. Se han inundado terrenos de cultivo, hemos evacuado a ocho familias, que de ellas dos están ya en el albergue que establecimos en la agencia municipal en coordinación con nuestro agente de aquí de la localidad. Y ahorita estamos recorriendo para ver cuántas hectáreas de cultivo se han dañado, porque es un recodo en donde el río Atoyac regresa al agua hacia la comunidad. Estamos estableciendo ya acciones conjuntas con el agente para poder lograr la coordinación y la seguridad de los habitantes que aquí están. Para coadyuvar a las familias en peligro, el DIF municipal ha instalado dos albergues. Sin embargo, por la magnitud de las lluvias, abrirán nuevos espacios de resguardo para reubicar a quien sea necesario. De igual forma, terrenos de cultivo se vieron seriamente afectados, lo que representa un grave riesgo para 20 familias quienes podrían perder su cosecha por la intensidad de las lluvias. Las recomendaciones emitidas por el EDIL son evacuar cuanto antes las zonas de riesgo, no introducirse en automóvil por los caminos inundados y mantenerse al tanto de las indicaciones de protección civil municipal. La zona sur del municipio, donde está la agencia de esquipulas, las colonias aledañas, independencia, en presión de independencia oriental, fraccionamiento itabiani, nuevamente estamos ahí en condiciones de riesgo. Para Sintesis Televisión, Paulina Córdoba Para dar inicio a los festejos que se realizarán por el Mes de la Patria, se realizó una ceremonia solemne a la que asistieron diversos funcionarios. Los detalles en la siguiente nota. En una ceremonia solemne encabezada por el gobernador del Estado, Gavino Cue, se llevó a cabo el listamiento de bandera nacional en la Alameda de León para dar inicio a los festejos que se realizarán por el Mes de la Patria. Acompañado del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Laguna Rivera, y del procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, Juan Montagudo manifestó su beneplácito por participar en un evento simbólico y significativo a 201 años de conmemorar la independencia de México. Manifestó que con júbilo el gobierno del Estado se une a la conmemoración de la independencia nacional, honrando a los héroes y símbolos que nos representan como mexicanos y que otorgan sentido y dignidad a la historia. Asimismo, refrendó el compromiso de los héroes de la independencia, ya que su gobierno se rige por los principios de democracia, libertad y justicia, premisas básicas que iniciaron la lucha por la emancipación indígena y mestiza. Asumimos desde entonces el enorme reto y compromiso para conducir a una transición democrática que haga posible el progreso social y económico de los oaxaqueños en condiciones de paz, armonía y concordia. Con esa convicción, mi gobierno ha sido perseverante y firme en su compromiso por ofrecer a nuestro pueblo las condiciones de desarrollo integral, beneficiando a grupos vulnerables y a sectores de la población que por muchas décadas fueron objeto de exclusión y abandono. Con información de Paulina Córdoba, para Síntesis Televisión, Lizeth Mendoza. Le recuerdo que si desea mantenerse informado, visite www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Así también puede consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. ¿Por qué comprendemos el sacrificio cada año para que tus hijos vayan a la escuela? Por primera vez, con el programa Bienestar, más de 950.000 niños recibirán uniformes gratuitos y además apoyaremos a 350.000 que nos recibían útiles. Uniformadita, me veo más bonita. Oaxaca de todos. Bienestar para todos. Gobierno del Estado. Enseguida le presento lo más importante a nivel nacional, en breve. Como parte de su quinto informe de gobierno, el lunes 5 de septiembre, el presidente Felipe Calderón Hinojosa responderá a preguntas que los ciudadanos le formulen a través de internet sobre diversos temas. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, se reunió con la bancada del PAN en el Senado para explicar su propuesta sobre seguridad y justicia en democracia. Según el testimonio de Jesús Gerardo, integrante del Cuerpo de Bomberos de Monterrey, el rescate de las víctimas del ataque al Casino Royal hace una semana se complicó debido a que las puertas del inmueble estaban cerradas con candado. Alan Bersin, secretario asistente para Asuntos Internacionales y representante especial para Asuntos Fronterizos del gobierno de Barack Obama, llamó a los mexicanos a no cruzar Estados Unidos de manera indocumentada por el peligro que representan los cárteles de la droga que operan el tráfico de personas. El mandatario estatal Gabino Cue Montagudo descartó que la emboscada que se suscitó el miércoles por la noche en Putla, Villa de Guerrero, haya sido consecuencia del narcotráfico o del conflicto interno que hay en la zona triqui, como se ha rumorado, pues de acuerdo al informe del procurador Manuel de Jesús López López, se determinó que las personas asesinadas tenían denuncias por despojo de tierras, lo que señala un presunto conflicto agrario. Detalló que la emboscada se registró en la agencia municipal de Gregorio de Álvarez cuando tres sujetos que se desplazaban por la carretera principal a bordo de un automóvil fueron emboscados sorpresivamente por seis hombres armados. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ramírez Herrera, Carlos Ramírez Álvarez y Jesús Pedro Ramírez. Por otra parte, el mandatario estatal manifestó que su gobierno se mantiene al pendiente de los municipios considerados como focos rojos en el estado que por su ubicación representan un riesgo para sus habitantes. En este caso, efectivamente tuvimos conocimiento del fallecimiento de tres personas. Se hablaba de que tenían cubiertos sus rostros para que no los identificaran. Afortunadamente, por la información que me dice el procurador, hay gente que pudo identificar a algunos de los agresores y vamos a actuar. El criterio del juez Ecerroneo manifestó el procurador general de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, al referirse al caso del ex titular de la Coordinación de Transporte, Gonzalo Ruizzerón, quien saldría libre en diciembre próximo al no encontrarse pruebas suficientes que lo acusen del delito de tráfico de concesiones. Señaló que a pesar de que la resolución es un criterio emitido por una autoridad, existen vías legales para impugnarla, por lo que el abogado del Estado no descartó utilizar este derecho, ya que el delito de tráfico de concesiones que se le acusa a Ruizzerón es evidente. Consideró que el fallo del juez se debe a que posiblemente no centró a una valoración de las constancias que entregaron para la averiguación previa, sin embargo aseguró mantenerse al pendiente de lo que proceda para evitar que se solape a un culpable. Porque el criterio del juez, en nuestra consideración, es erróneo, pero bueno, finalmente ya es un criterio emitido por una autoridad y para eso existen también las vías legales para impugnarla, como cualquier otra resolución emitida por cualquier órgano jurisdiccional. Durante todo este mes, las instalaciones del gimnasio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca serán sede del Museo Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de los proyectos más importantes en el ámbito científico que fue inaugurado con el objetivo de acercar la ciencia a los estudiantes oaxaqueños. El rector de la UAPJO, Rafael Torres Valdés, la directora del Departamento de Fomento Cultural de la misma universidad, Judit Rosas Morales, y el presidente de esta capital, Luis Ugarte Chávegué, cortaron el listón para acceder a las instalaciones en las que fueron ubicadas diversas piezas científicas con las que se pretende despertar en los visitantes el interés por las ciencias. Materia, Matemáticas y Vida es el nombre de la exposición que se encuentra en este museo itinerante que busca acercar a los niños a la ciencia y a la divulgación científica. El jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua, Julio Salazar Farfán, dio a conocer que las fuertes lluvias que se registraron el miércoles son hasta el momento las más intensas en lo que va del año, provocando que el nivel de los ríos Atoyac y Salado se encuentren en una escala crítica y con desbordamiento en las partes bajas. Entre los puntos con mayor riesgo se encuentran la parte baja del aeropuerto a la altura de la exgarita, el puente del Tecnológico, Viguera y Etla, en donde el nivel del agua se le va mucho más rápido debido al bloqueo del río. Señaló que en caso de que continúe lloviendo es posible que se vean afectados otros municipios como la Ciénaga, Cimatlán y Saachila, ya que en estos lugares los ríos Atoyac y Salado se unen, lo que hace inevitable el desbordamiento del río. Esta lluvia fue en un periodo de aproximadamente de 3 a 4 horas en donde se presentaron estas lluvias y por lo tanto generó a que los escurrimientos se dieran mucho más rápido de lo que normalmente se dan cuando se presenta una lluvia durante 12 horas. Le comento que si desea mantenerse en contacto con nosotros puede llamar al teléfono que aparece en su pantalla en donde con gusto recibiremos sus comentarios. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información.